Bueno, primeramente le quiero invitar a la cumpleañera Cristina que pase acá por favor y a todos sus hijos, a su hermana, a su mamá por favor vengan acá que quiero cantar esta hermosa canción que yo compuse especialmente para todas las madres así que vengan hijos, madre, hermanas, por favor todas las madres bueno, ya están todos bueno, ahora quiero cantar esta canción especialmente para Cristina con el canto de los pajarillos vengo a cantarle a mi madre aquí estoy en tu ventana cantando como un figuerillo trayéndole serenada a la mujer que más quiero y es a ti, madre querida te doy gracias por todo en la vida a ti, madre cita mía te traigo esta serenada ya casi está amaneciendo despierta ya, madre mía despierta ya, madre mía porque quiero arrasarte lo que le has dado a mi vida mil gracias, madre mía mil gracias, madre mía perdón, te pido en vida es apuntes, aplausos aplausos serenada serenada ya casi está amaneciendo despierta ya, madre mía despierta ya, madre mía porque quiero agradecerte lo que le has dado a mi vida mil gracias, madre mía mil gracias, madre mía perdón, perdón, te pido en vida muchas gracias fuerte los aplausos y bueno, seguimos con la siguiente canción así que le invito a toda la gente para que vengan a bailar con la cumpleañera y dice